Estamos con quienes están a cargo de este operativo, intendente. ¿Cómo está la situación? Complicada. Es una situación bastante complicada la que estamos viviendo. No sé si es más complicada que las otras dos inundaciones, pero hablando recién con los intendentes de Colón y de Rojas y de Pergamino, que creo que está evacuando en este momento, tiene mucha agua. Se calcula que hay un trabasamiento de la cuenca, me dice el intendente de Colón, de Santa Fe, hacia la provincia de Buenos Aires, entrando por Colón. Y bueno, nosotros acá estamos en una situación que, y los que más pobladores ribereños tenemos, es decir que la situación tiende a ser complicada. No ha parado de crecer en ningún momento, con picos de 20 centímetros, picos de 15 centímetros. Y bueno, ahora creo que el último pico fue de 6 centímetros. No sé cuánto fue. La última hora, un centímetro, pero venía de 10 en la hora anterior. Venía de 10 y está en un centímetro en la última hora. Es decir que esta es un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Belén, ¿cuántos evacuados? ¿Dónde están? ¿Cómo están ellos? Bueno, en centros de evacuados tenemos el salón del Club de Fomento de Villa Retiro, el SIC también, en el Club de Retiro tenemos 3 familias, desde ayer ya evacuadas, que tomamos medidas desde el sábado. En el SIC tenemos 5 familias, en la Escuela Técnica también tenemos 3 familias. A su vez también estuvimos asistiendo a algunos evacuados, que se fueron a casas de familiares, pero bueno, también hicimos sus traslados. En la Iglesia de Dulce tenemos 4 familias, en el ferrocarril de Trocha tenemos 2 familias más, aproximadamente son 110 personas las afectadas con el traslado de las 7 casillas que se encuentran en el camping, que ahora las estamos trasladando para Trocha. Justamente ahora se está haciendo el traslado con los tractores, con el personal municipal. Así que un número bastante grande y además, como recién decía Ricardo, para nada alentador el panorama y además que está lloviendo sin parar. Entonces es otra complicación. De cualquier manera sí aclarar que estamos presentes en el barrio desde el sábado a la mañana, o sea que todos los vecinos están avisados, anduvimos nosotros mismos en persona todos en diferentes momentos, o sea que hasta el momento nadie perdió sus cosas. Bueno, eso te quería preguntar, ¿hay alguna colecta, algo que se está haciendo? ¿Hace falta agua, ropa, comida? No estamos haciendo ninguna colecta y desde el municipio, como vía oficial, no estamos recibiendo donaciones. De hecho no hemos lanzado ningún comunicado. Hasta ahora todo el abastecimiento y toda la asistencia corrió por cuenta del municipio. Tenemos apoyo de provincia, que Ricardo puede decir también, que nos están llamando desde ayer en todo momento, pero al momento toda la asistencia vino de parte del municipio. ¿Había un rumor que venía la gobernadora? Anoche a las... Alrededor de las 11 y media de la noche llamaron de gobernación que hoy iba a recorrer el salto la gobernadora. Por las inclemencias climáticas, la gobernadora primero salía en helicóptero, después en avión y después venía por tierra, pero por las condiciones climáticas suspendió el viaje a salto. Sí está parte del equipo de ella que lo estamos esperando. La otra cosa que yo resalto que es importante, mañana vienen alrededor, en la segunda parte de lo que corresponde a la limpieza del río Salto, mañana vienen alrededor de dos empresas a salto, a salto no, van a estar sobre el puente de la ruta 191, sobre el puente de la ruta 32 y sobre el Valentín Vergara, para la limpieza del río, que creo que es la fase más importante. La licitación, mañana vienen a recorrer para conocer qué monto van a fijar de la obra y después alrededor del 20, me comunica recién en la hidráulica, el 25 comienza la limpieza del río. Con respecto a eso, en febrero se había anunciado el comienzo de las obras, bueno, se comenzó con una limpieza, ¿en qué situación? Está prácticamente terminada, faltan unos taludes, faltan unos montículos de tierra y para terminarla no deben faltar más de 10 días. Se limpió, que incluso hay ribereños que están muy contentos con lo que se hizo, se limpió toda la parte de Acacio Negro sobre la ribera que va del puente Valentín Vergara hasta Barrio Trocha. Yo creo que eso recorriéndolo todos estos días, se ha extendido el agua de tal manera que ha afectado a menores cantidad de casas, hasta el momento, más el alteo que le hicimos al barrio con la motoniveladora ha favorecido para que el barrio sea menos inundable hasta el momento, si viene más agua realmente no sé cómo la vamos a poder afrontar. Igualmente lo único que se hizo, la limpieza. La limpieza de Acacio Negro es lo que se hizo hasta ahora y la parte más importante viene ahora con la recorrida de las empresas en el día de mañana y el día 20, 25, me acaba de informar Hidráulica, va a ser la licitación de la limpieza del río Salto y río Recife, que yo creo que eso va a minimizar en gran parte las crecidas. Así que estamos esperando esa obra con mucho entusiasmo para ver cómo se siguen solucionando las cosas. Nelson, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas, de acuerdo al servicio meteorológico, es lluvia. Es lamentable decirlo, pero bueno, por lo menos hasta el día de hoy. Y después estamos esperando el agua de río arriba, ¿no? Eso nos va a llegar, yo calculo que ya está llegando parte, por eso la crecida de que hay momentos que crece 10, 15 centímetros y después viene uno, dos centímetros más. Pero bueno, estamos esperando eso, por eso ya desde días antes que se está trabajando, tratando de sacar la gente en seco, digamos, ya se viene trabajando hace varios días. Con respecto al personal, el personal municipal, por supuesto, está todo bajo control, personal de bomberos, ha llegado personal de defensa civil, hay dos unidades con personal, esta tarde va a estar llegando más personas de defensa civil con comones y va a haber un relevo ahora, ustedes van a ver a partir de la tarde que va a venir una parte de la compañía de bomberos de la zona, más personal porque vamos a esperar otro pico que es SIDA, por supuesto. Algo más que podríamos agregar es que tenemos organizado todo el operativo en la sede del comedor de Trocha, ¿sí? Tenemos los tractores, tenemos tres tractores municipales con acoplado, dos camiones municipales también trabajando ahí y estamos reunidos, personal municipal y también parte del cuerpo de bomberos en Trocha, así que que la gente llame al 100, que no se olviden que ese es el canal oficial, el único número que la gente llame al 100 a bomberos, que bomberos automáticamente se comunica con nosotros, ¿sí? Otra de las cosas que agregamos fue, si bien anduvimos por los barrios, todos tenemos bolsas de consorcio para entregarle a los vecinos ahí, ¿sí? Así que si alguno necesita para ir embalando y por ahí no nos encontró, no nos vio justo en el momento, puede ir a retirar al comedor de Trocha que tenemos ahí todo el stock. Pero en uno de los temas es el agua potable, ¿en qué situación está? ¿Están entregando agua? Sí, estamos entregando agua, sí, tenemos también allá en el comedor, así que lo mismo, cualquier vecino que necesite se puede acercar. Bueno, nosotros por supuesto a la noche vamos a seguir con otro informe. Muchas gracias.